Mañana Sol 106.5 Bueno señores, son las 9, son las 9.34 minutos Esta es una primicia del Sol de la Mañana La presencia de Juan Temítocles Montaz en el Sol de la Mañana En esta primera comparecencia después que tantas aguas han caído Temo ha vivido procesos distintos Y hoy como miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Aspirante presidencial del PLD Está pues, está con nosotros Y el estudio está lleno de personas Un aplauso Temo Más adelante vamos a mencionar Pues las personas que acompañan aquí A los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana Que acompañan aquí a Juan Temítocles Montaz Buenos días Temo Muy buenos días a todos Encantado de estar con ustedes Amigos Muy buenos amigos Expresarle que estamos aquí en la disposición de Responder cualquier inquietud que ustedes tengan Se había dicho en principio, creo que era como el 23 de septiembre Temítocles Montaz va a lanzar su precandidatura a la presidencia de la república Pero pasaron esos días, no ocurrió nada ¿En qué está ese plan? Sí, la idea original era hacer una gran actividad en el Palacio de los Deportes El 23 de septiembre Pero nos encontramos con el hecho de que el 24 de septiembre Era el día de las Mercedes Entonces desde el punto de vista de propaganda Hacer un acto el 23 para que al día siguiente sea día de fiesta Era perder el acto Y por tanto decidimos mover el acto para el 14 de octubre De manera que dentro de dos semanas nosotros vamos a celebrar ese acto en el Palacio de los Deportes ¿Dentro de dos semanas? Dentro de dos semanas El 14 de octubre 14 de octubre Vamos a celebrar el acto en el Palacio de los Deportes La intención es abarrotar el Palacio de los Deportes Y dirigirnos al país Y muy específicamente al partido Porque nosotros entendemos que en estos momentos Es de vital importancia llamar la atención Fundamentalmente de la alta dirección del partido En cuanto a que si el PLD No entiende la importancia de mantener su unidad Al PLD lo van a sacar del gobierno El PLD tiene que verse en el espejo De lo que ha ocurrido con otras organizaciones Y yo siempre pongo No sé si a Melton le va a gustar lo que voy a decir El ejemplo del PRD Le digo a los compañeros siempre El PRD fue la organización política Que durante años y años fue El gran competidor en la lucha política del país Desde el año de 1962 para acá No hubo un acontecimiento político En el que el PRD no estuviera involucrado Inclusive siempre pongo el ejemplo De que Hipólito Magia Que salió del gobierno en el año 2004 Sacando apenas un 34% Volvió a competir en el año 2012 Y el PRD unido sacó el 48% de los votos Cuatro años después Dividido el PRD El PRD va a las elecciones Y saca apenas el 5.8% de los votos Entonces yo creo que esto es una elección Que tienen que tener muy en cuenta Los dirigentes del partido de la liberación dominicana Que es una realidad O sea, si el PLD No entiende Que ha ganado elecciones Porque se ha mantenido unido Y obviamente también porque ha hecho Bueno gobierno Pero en primer lugar Porque se ha mantenido unido Si el PLD no entiende eso El PLD está llamado a salir del gobierno En las elecciones del 2020 Y en gran medida Aparte de anunciar La intención mía De buscar La candidatura por el partido De la liberación dominicana Para las elecciones Del 2020 Yo voy a dedicar Esa actividad Lo he estado predicando En todos los recorridos que hago A la necesidad De que el liderazgo político Del partido Anteponga los intereses particulares A los intereses generales Del PLD Los intereses generales del PLD Que el PLD tiene que mantenerse unido Hay que preservar al PLD Como esa organización Seria Que la creó Juan Bos Con toda una misión histórica De generar progreso y desarrollo En la sociedad dominicana Pero para eso Tiene que mantenerse unido Usted no fue descargado Tampoco fue condenado Y todo esto Porque ni siquiera Hubo una acusación formal Pero si fue sometido En el proceso inicial A un cuestionamiento judicial Por el caso de Brecht Que de hecho Hoy se está conociendo En los tribunales del país No obstante eso Que no hubo una acusación Formal en su contra Entiende usted Que sigue siendo opción Que su discurso Puede calar En la población Dominicana Tomando en cuenta De que ese cuestionamiento judicial Pudo hasta hacer cenar Su propio proyecto Y que la gente Le vea Como un administrador Y como una opción Real Y confiable Sobre todo Si Mira Yo pienso lo siguiente El que Analiza fríamente Lo que ha ocurrido Tiene que llegar A la conclusión De que ese Hecho Al que tú haces referencia Ha servido Para evidenciar Que yo soy Una persona seria Que he ejercido La actividad política Con seriedad O sea Lo que El Procurador General De la República O la Procuraduría General De la República Ha dicho Que no ha encontrado Evidencia Y yo creo que esto Es sumamente interesante Que todo el mundo Lo tenga claro O sea Porque se ha Se hizo Toda una campaña De denigración De desinformación Que obviamente La Procuraduría Hizo una investigación A fondo O sea Aquí se solicitaron Informaciones A España A Estados Unidos A A A Panamá A Argentina A Brasil Y obviamente No encontraron nada Porque si hubieran Encontrado algo Eso hubiese salido Pero lo que llamó La atención De la población Dominicana Es que esta no es La primera vez Que hacen eso Conmigo Eso lo hizo Hipólito En su gobierno O sea Yo he sido posiblemente El político Más escrutado En este país ¿Y a qué usted Atribuiría eso? Bueno yo pienso Que en gran medida Tiene mucho que ver Con el hecho De que yo soy Beligerante Yo soy un tipo Que digo la cosa Como yo la veo O sea Yo soy un político Un político Que digo lo que yo creo O sea Yo creo que He tratado De establecer Una diferencia Con el político Tradicional Que vive engañando Yo digo las cosas Como yo la veo Puedo estar equivocado Pero digo la verdad Porque yo creo Que la política Es eso Yo pienso Que uno de los elementos Fundamentales Que ha contribuido A desacreditar El ejercicio De la política Es que a veces Viven engañando A la gente A la gente No se le dice La verdad Y eso obviamente Alimenta Los populismos Y eso termina Desacreditando La política Parte de lo que Está ocurriendo Hoy en el mundo Es que los políticos No han hecho Su papel Trump llega Al poder En los Estados Unidos Por eso El Brexit Se da en Inglaterra Por eso La derecha Se aumenta En Europa Por eso Porque hemos vivido Permanentemente Engañando a la gente Lo que quiero llamar La atención Sobre tu pregunta Es eso Que si se escruta Bien Si se analiza bien Yo he sido aquí El único político Que en dos ocasiones Diferentes Me han investigado De arriba A abajo Y no han encontrado Nada Lo que evidencia Que Si hay una persona Que puede ser Catalogada Como seria En el ejercicio De la política Es quien les habla Cuanto invito Que les gusta Temo Cuando tu dices Te refieres a la unidad Del PLD Yo pienso Creo Me da la impresión De que te refieres A los dos principales Liderazgos Al presidente Medina Y al presidente Fernández Uno presidente de la república Y otro presidente del PLD ¿Cuál es tu posición específica? ¿Tú mantienes Que lo más conveniente Sería que ellos dos No fueran? O sea Que no haya reelección De Danilo Y que Leonel No vuelva a insistir A ser presidente Si yo creo Yo creo que ¿Tú crees que habría posibilidades? Si yo creo que La unidad del partido Quedaría sellada Si ambos líderes Se ponen de acuerdo Para levantar La mano Al compañero Que las bases Del partido decidan Que será su candidato En las elecciones del 20 Por eso yo insisto Mucho en la necesidad De que hay que anteponer Los intereses particulares A los intereses generales De la organización Obviamente Yo creo que esto Tiene que Asumirse Sobre la base De que Son decisiones Que tienen que Tomar los líderes Y para eso Yo creo que Tiene que haber mucho De una conciencia democrática Y la necesidad De preservar el partido La necesidad De preservar La organización Yo entiendo Que El compañero Leonel Fernández Gobernó Tres periodos Que el compañero Danilo Al terminar su mandato Habrá gobernado Dos periodos Y que le hace bien A la organización Ustedes Ustedes me oyeron A mi Entre el 2013 Y el 2014 Predicar la necesidad De seguir alternando El liderazgo Del partido De cara Al ejercicio De la presidencia De la república Porque eso Le hace bien Al partido O sea Los partidos Que se consolidan Que logran Mantenerse En el tiempo Son los partidos Que renovan El liderazgo Siempre ponía El ejemplo De lo que le pasó Al partido reformista El partido reformista Apotó solo a Balaguer Solo fue Balaguer Cuando Balaguer Desapareció Adió partido ¿Por qué? Porque cuando esas cosas Se dan Y es lo que nosotros No podemos permitir En el PLD La lealtad No es al partido Es al líder Y obviamente Como la lealtad En el caso concreto Del reformista Fue a Balaguer Cuando Balaguer Desapareció Se llevó con él Esa lealtad Entonces El partido reformista No ha podido Realmente Relanzarse Y obviamente Lo que nosotros No queremos Es que el PLD Recorra ese camino Por esa razón Nosotros entendemos Que un partido Que ha generado Tantos líderes Con condiciones Para gobernar La República Dominicana Porque el PLD Realmente ha sido Una escuela De gobierno Yo creo que Tiene que seguir abierta A la posibilidad De la renovación Política permanente Pero además Porque yo creo Que de cara A los próximos años El gran desafío Será eso Cómo vamos A renovar Al partido De la liberación Dominicana O sea Qué vamos a hacer Para lograr Que esa cantidad Enorme De muchachos jóvenes Que están surgiendo Tengan oportunidades En el futuro De ocupar No solamente Posiciones en el gobierno De aspirar también A llegar a ser Gobierno En la República Dominicana Llegar a ser Presidente de la República Pero si lo que vivimos Octaculizando Yo recuerdo Que en mi generación O la generación Previa a la mía Cuando estudiábamos En la universidad La queja Que planteaban Del doctor Balaguer Era que Balaguer Le había cerrado La puerta A una cantidad Importante de gente Que tenían condiciones Para gobernar La República Dominicana Y en ese sentido Había castrado El desarrollo De la democracia dominicana Eso no lo podemos Permitir en el PLD Yo creo que La idea De alternar De que cada Ocho años Nosotros podamos Tener una figura Nueva En el ejercicio Del poder Yo creo que Le hace bien Al PLD Y le hace bien A la democracia En la República Dominicana Melton Yo siempre vi El ejercicio Suyo Desde el 96 En el estado Como una persona Idona Adecuada Y seria Porque No había oído Otra cosa No se que es Que Polito Mejía Lo haya Escarceado Metió a gente Presa Más seria Que él Y tengo Nombres y apellidos Más seria Que yo decía En el mismo gobierno Sirviendo a los gobiernos Que era más seria Que él había metido Preso Sin razón Por política No se queje De ahí Polito Yo creo Que Melton De lo siguiente Somos grandes amigos En este momento Somos grandes amigos Y además Y además Familia Y además Familia Si pues son dos mil Y los dos Si me ensucia No me embarra O me embarra No me limpia Adelante Entonces Creo yo Usted va a aspirar A la presidencia De la república Usted cree que Con lo que le hicieron A usted Innecesariamente Lo planteamos aquí De la forma Que lo hicieron De la forma Que lo hicieron Para después decir Que no Que no hay nada Porque no hay Llamada Pasa por aquí Discretamente Y te investigamos Pero lo que hicieron La parafernalia Que hicieron Para apresarlo A un ministro Del gobierno Y usted no le puede pedir Al gobierno A su partido Usted es un prominente miembro Del comité político Que le dé por lo menos Una excusa De desembarre Porque ahí Innecesariamente Lo han embarrado Sí pero yo creo Como a A Radamés Segura también Sí Melton Pero yo creo que La excusa La dio el procurador Cuando reconoció Públicamente Que habían investigado Y que no habían encontrado Nada Nada que nos involucrara Y que Fuera determinante Para llevarme a un juicio Yo creo que ya con eso El que lee bien El que estudia bien Se da cuenta De que en foro Se está reconociendo Que se cometió un error Eso para mí Los perversos Siguen diciendo lo mismo Eso es Qué hipótesis Pues que Te meto que le montaba Qué diarru Y lo siguen metiendo Sí No, no Esos Son la gente Que obviamente Siempre quieren hacer daño Pero en la política De todos los que estamos En la actividad política Tenemos que estar preparados Para eso Bueno señores Juan Temito Cles Montaz Miembro del comité político Del partido de la liberación Dominicana Aspirante presidencial Está con nosotros En el sol de la mañana Vamos a hacer una pausa Y entonces Regresamos con Otra ronda Con Juan Temito Cles Montaz Cambio y fuera Mauricio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil